Hola, soy Mónica Ganderillas, directora de la Escuela de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Nos encontramos en este minuto en la Estación Experimental Agropecuaria Austral de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, donde estamos realizando una serie de memorias de títulos, experimentos, donde los alumnos de cuarto y quinto año están viniendo algunas actividades prácticas, presenciales, con todas las medidas de seguridad que la Universidad nos exige. En este momento nos encontramos trabajando en mejorar cada vez más los protocolos COVID para así poder seguirnos cuidando y asegurar una enseñanza de calidad. Porque Agronomía e Ingeniería en Alimentos se estudia en la Universidad Austral de Chile. Te esperamos.